Música Una vez que tenemos dibujada la casa en el terreno, tomamos un rastrillo donde le atamos un listón con una marca de cada lado y una que va en el centro la que va en el centro va apoyada sobre el dibujo que hicimos va dando todo el ancho del cimiento Música Entonces, ahí se comienza la excavación Música Se hace primero la excavación, que es aproximadamente 50 centímetros o por lo menos tiene que pasar la capa de materia orgánica donde está el suelo más firme Tiene aproximadamente 50 centímetros de ancho pero nunca menos de una vez y media el ancho de la pared Música Esa zanja se llena con piedra Hacia la zona más baja del terreno se continúa la zanja para drenar el agua que en caso de accidente pudiera introducirse en el ripio de los cimientos Música Hacemos dos hileras por lo menos de bolsas con ripio Las bolsas son de plástico o de plastillera que le llamamos rellenas con ripio, pero ripio limpio, que no tenga arena porque entonces así es como se evita por capilaridad la subida de humedad Esta construcción es antisísmica Ante un movimiento sísmico, los movimientos más peligrosos son los horizontales Las bolsas amortiguan los movimientos o los sacudones horizontales y evitan que los movimientos se transmitan a las paredes Es bueno que las bolsas se coloquen trabadas pero de todos modos tienen que llevar algo que las una que en este caso sería el alambre de púa y eso los mantiene juntos Encima de las bolsas le hacemos un encadenado de hormigón del ancho de la pared En ese hormigón van tres hierros de 6 milímetros de espesor La función que cumple es que asiente bien pareja todo el edificio sobre las bolsas y que esté encadenado la base del edificio Lo hacemos porque estamos en zona de riesgo sísmico y este edificio deberá ser aprobado por la municipalidad que exige estos requisitos En otro caso no sería necesario y la pared arrancaría directamente desde las bolsas de plastillera Otra opción para los cimientos es hacerlo con cubiertas rellenas con ripio bien apisonado Sobre estas cubiertas iría el encadenado o directamente las paredes En vez de poner el contrafuerte hacemos esto serpenteante Es lo mismo que si vos agarras un papel y lo doblas así en ese y se queda paradito Y mientras lo pones así de cándida y se cae Si no fuera así tendríamos que utilizar contrafuertes que es una especie de pared inclinada más o menos cada dos metros y medio o tres sobre esta pared ya que es un tabique bastante alto donde van los adobes a lo largo o sea va a quedar una pared de un espesor de unos 15 centímetros de ancho Un edificio de forma rectangular es lo más débil ante un sismo El cuadrado sería algo mejor y circular de forma circular es lo óptimo Siempre para unir un material seco con uno húmedo hay que humedecerlo, hay que mojarlo Vamos a pegarlos unos con otros Los vamos a sentar pegándolos con el mismo tipo de material de barro y paja Y se desliza, entonces se llena lo junto ¿Qué es esto? Sí, sí, ahí está Sí, sí, ahí está Lo secan un poco después. Pero sí que no, que no hagan cada vez. Te ponés. Te gané. Está bien funcionando. Lo que voy a poner es bastante. Así. Lo ponés así. En el medio, como la cucharilla. Así. Bueno. Tenés esto y haces así. Ahí. ¿Ven? Bastante material. No... No... Ni alisarlo ni cosas que se parezca. Sino así, ¿ven? Ahí. Así, bien a lo... A lo bestia, digamos. Así. ¿Cómo vais a aprender? Y listo. Y arriba los corazones. ¡Eso! ¡Así es! ¡Eso! 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 los dinteles, que no lleva ningún material industrializado, como puede ser hierro o cemento o una viga. Además, que estéticamente queda mucho mejor. Para hacer un arco, lo más cómodo es hacer un molde, que se llama simbra. Podríamos llegar a hacerlo con cualquier otro objeto, es decir, agregando ladrillos o adobes o piedras o maderas, lo que sea. Se colocan los adobes pegados con barro, siempre poniendo un adobe de cada lado para que se vaya equilibrando el peso. Y luego, cuando estamos por llegar a la parte superior, a la parte más alta, queda un espacio que es muy difícil que combine justo un adobe. Entonces ese espacio se deja un rato para que oree, para que le demos tiempo al material para que se contraiga. Y entonces después le ponemos lo que llamamos una clave o una clavija, que es donde se soportan ambos extremos del arco. Generalmente utilizamos adobes dándole una forma de cuña hacia arriba. Podríamos ponerle una piedra, podríamos ponerle algún otro tipo de adorno. Cuando colocamos la simbra, por debajo le ponemos unos listones de un par de centímetros de espesor, cosa que una vez que armamos el arco por encima, le quitamos esos listones para que la simbra baje y así la podemos quitar. Después se saca el molde y tenemos el arco, que por forma es por lo que mantiene los pesos. para que la construcción tenga características antisísmicas, para que la construcción tenga características Estamos haciendo el encadenado superior, lo que hace es encadenar o abrazar toda la construcción. Lo hacemos en todas las paredes perimetrales y también en las paredes interiores para que ante cualquier movimiento se mantenga todo junto y no tienda a caer las paredes hacia afuera. Sí, hicimos diferentes casas prototipas, cinco en diferentes países de Latinoamérica, pero siempre con cadena, viga de cadena arriba. Es muy importante para asegurar los muros. Ante un movimiento sísmico las paredes tienden a caer hacia afuera y el techo cae sobre la casa. Por eso hay que asegurar que los muros no caigan afuera. Bueno, lo hacemos con materiales naturales que son varas de sauce y paja mezcladas con barro, arcilla y arena. Las varas de sauce las cosechamos unos días antes de usarlas y luego ya las hojas, como están secas, se las sacamos para que el barro pueda entrar bien entre las varas y las ramitas finas no se las sacamos porque sirven también como anclaje dentro del encadenado. Sobre la superficie de la pared le ponemos una imprimación, o sea, un poco de barro bien fregado sobre la superficie del adobe mojado para que agarre bien. Y después este barro tiene que pegar sobre esto. Que el barro esté blando para que entre bien cubriendo toda la superficie del sauce. Esto lo hacemos en diferentes capas. Entre capa y capa tenemos que tener la precaución de dejar una cierta rugosidad en el barro. Después, sobre las varas, ya cubiertas de barro, hacemos una especie de hilado de la paja larga, cosa que vaya formando como una especie de soga continua, bien saturada de barro. Necesitamos estar muy seguros de que va a tener una consistencia adecuada, por eso es que la hacemos rica en arcilla. Estamos utilizando una composición de la arcilla que nosotros estamos usando, que es una arcilla algo limosa, de una parte de arcilla y una parte de arena gruesa. La fibra tiene que correr en forma paralela a la línea de la pared. Entonces, las fibras trabajan bien en el sentido en que tienen realmente que resistir. Unas tres capas de paja con barro y otro tanto de varas de sauce. Basta formar aproximadamente unos 25 centímetros de espesor por el ancho de la pared. Entonces, eso al secar, el encadenado completo hace una especie de soga que es muy, muy fuerte y además flexible. No vemos una estructura de palos en esta casa porque justamente no es necesario. Simplemente se van a ver algunos palos en la parte externa de la casa por una cuestión de aprobación de planos. Según mi experiencia y mi saber, no necesita en absoluto ese tipo de sostén del techo que sea independiente a la casa. Pero bueno, en este caso va a llevar algunos palos justamente porque en las universidades en general no se ve este tipo de construcción, no se estudia. Entonces, ante la duda, los arquitectos que están a cargo de la aprobación de planos, bueno, toman sus precauciones. La resistencia contra la compresión no es tan importante. Por ejemplo, en Yemen de Sur hay un torre de una mezquita que tiene 38 metros de altura, hecho con adobes, hecho a mano, sin cimiento, sin nada. Solo tierra cruda, solo tierra cruda. Suficiente. Y el factor de seguridad que fue calculado de los ingenieros es 2.5. No, es decir, se puede costar más alto si quiere, sin problemas. Antes de comenzar con el revoque, a las paredes hechas con un alto porcentaje de paja, hay que darle una imprimación especial que contiene bastante arcilla. Arcilla para que pegue bien, pero no tenemos otra alternativa que ponerla con la mano o con un fratacho, pero digamos que se hace con más cuidado para después poder revocar, incluso tirándole el barro contra la pared. Porque si nosotros tiramos el barro ahora, lo más probable es que no pegue. Porque esta pared prácticamente no tiene arcilla. Entonces, bueno, ahora, mojando. Entonces, cuando esto que le damos ahora, se seca, después sí, se puede, agarra bien fácil. ¿Y se puede con las dos manos? ¿Se puede otro al lado? ¿Van a empezar a rebolear? ¿Van a empezar a reboque para otro? El reboque grueso es una capa de aproximadamente 3 centímetros de espesor que aplicamos sobre las paredes como para emparejar las irregularidades y dejarlas preparadas para recibir el reboque fino. El reboque grueso forma parte de la pared, le da más espesor y, como consecuencia, una mayor resistencia y solidez. Primero, le aplicamos a la pared una capa fina, pero más rica en arcilla, sin importar que se cuartee, para que el reboque se agarre bien y luego una o dos capas de reboque según las irregularidades y el grosor que se quiera dar, con aproximadamente dos partes de arena, una de arcilla y de paja el mismo volumen que de barro. Hoy estamos tratando de mejorar la construcción de una casilla. Lo estamos haciendo en este caso con algo de arcilla que se buscó de acá a un lugar cercano, arena y paja de cereal. Lo más simple, sencillo y barato es hacer una pared de tierra. Conserva más la temperatura y, bueno, esa es una de las ventajas que tiene principalmente en esta zona. Otra de las ventajas es que el barro es signifugo, así que no corre peligro de incendio. Estamos utilizando para eso clavos viejos reciclando que algunos vecinos aportaron y alambres también en desuso. Entonces, con estos materiales lo que hacemos es una especie de anclaje del barro sobre la cantonera. Entonces el barro se agarra bien firme de los alambres y los clavos y así queda fijado a la pared. De todas maneras va a quedar pegado, queda pegado en cualquier lado el barro. Pero después, una vez que se seca, entonces puede desprenderse. Pero si está medio así, entonces el barro se agarra. ¿Es conveniente mojarla primero? No, 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 porque si vos la mojas se agarra menos. Como esto es un borde, entonces puede llegar a desprenderse el barro así. Entonces hay que ponerle algunos clavitos. También utilizamos la técnica de clavar algunas varillas de sauce, que podría llegar a ser cañas o cualquier rama de otros árboles. La idea es que las ramas, al ser redondas, sirven de mejor anclaje del barro. Conviene ponerle una mezcla rica en arcilla como primera capa, porque en todos los casos, no importa el material que se utilice, podemos revocar barro sobre hormigón, sobre ladrillos, sobre otros materiales. Pero siempre la primera capa tiene que ser rica en arcilla porque es el mordiente. Vos ves que por ejemplo acá no pegó. Se viene para atrás. Lo mejor es fregarle así un poco. Ahora tiróle nomás. En este caso estamos utilizando una parte de arcilla y una parte de arena. Después una segunda capa como para emparejar con algo más de arena. Tal vez el doble de arena que de arcilla. Como una capa final le vamos a dar arcilla que ya está fermentada con bosta de caballo, que ya tiene como 15 días fermentada. Y eso le da una cierta impermeabilidad al revoque. Cuanto más cantidad de espesor de barro es mayor, más aislante, más inercia térmica, bueno, más confort. ¿Pero el tema de la autosugestión importa? No, no, no. Capa por capa. Nosotros pusimos estas piedras abajo justamente para que el barro no toque contra la tierra. El barro va a transportar el peso sobre las piedras. hasta que la pared pueda llegar a tener 25 o 30 centímetros de espesor. Eso depende de la cantidad de material que se le agregue, nada más. Se puede hacer tanto de afuera como de adentro, o de ambos lados a la vez. Al hacerlo de adentro y de afuera queda como una casa de tierra. La cantonera al tocar el piso, si hay humedad se va a terminar pudriendo, pero de todas maneras la casilla va a quedar bien plantada igual, porque el barro va a asentar sobre las piedras que hemos puesto. También se puede cortar la cantonera de a tramos o algún poste, porque en las estructuras de estas casillas, si uno le corta un palo no se cae. Está todo clavado, todo agarrado. Entonces, se corta ese palo que está medio podrido o que uno no quiere que se pudra nunca más, y entonces debajo se ponen piedras. A través de las piedras no pasa la humedad. El cielo raso podríamos hacerlo también de barro, lavando cañas o varas sobre los tirantes que soportan el techo y aplicarles barro y paja. Y perfectamente se puede hacer el cielo raso. Lo que estamos haciendo ahora se llama pata de elefante, por el formato que tiene. Y bueno, cumple varias funciones. Ataja la salpicadura de los aleros, por salpicado es de la forma que más sufren las paredes de tierra, y entonces al salpicar sobre las piedras no daña las paredes. Otra de las funciones muy importantes es que amplía la superficie de apoyo, la superficie de los cimientos. Además, esta pata de elefante siempre tiende a sostener las paredes hacia adentro, que es justamente lo contrario a lo que sucede cuando hay un movimiento sísmico, que las paredes siempre tienden a irse hacia afuera. Se puede hacer más o menos amplia, pero en general podría ser entre 40 y 50 centímetros de ancho y otro tanto más o menos de altura. Tiramos un hilo y ese hilo nos va a guiar para hacer una pequeña zanja de una profundidad de 15 o 20 centímetros, para que no se corra riesgo de que en algún momento corra agua y se pueda socavar. La primera capa se apoya sobre la tierra, la primera capa de piedras, y se va tapando los agujeritos más pequeños, para que la primera capa de arcilla, arena y paja no toque la superficie de la tierra, sino que esté completamente aislada, porque a través de la piedra no sube la humedad, pero sí subiría la humedad a través del material. La Gesta Tierra La Gesta Tierra La Gesta Tierra La Gesta Tierra Las patas de elefante cumplen con una función principal que es la de proteger la base de la casa de las salpicaduras de los aleros. Entonces justamente por eso las juntas formadas entre las piedras las vamos a hacer con arena y cemento, y cemento Portland. Porque principalmente en esta zona que hay muy fuertes heladas y de repente después de una buena lluvia cae una helada muy fuerte, entonces nos estaríamos arriesgando a que la humedad que pueda quedar en el barro se reviente con las heladas. Este piso, para utilizar materiales naturales, primero le ponemos una capa de más o menos 10, 12 centímetros de ripio. Esta medida es para tomar el nivel, el nivel a que tiene que ir esta capa porque el ripio tiene mucho aire entre medio, entonces es imposible por capilaridad que suba la humedad. Con esa capa ya evitamos que si hay humedad ascendente desde la tierra, pase a través del ripio. Después de esta capa de ripio, colocamos un plástico, un polietileno, como para evitar cualquier posibilidad de subida de vapor. Ese polietileno lo llamaríamos barrea de vapor en este caso. Se podría llegar a hacer sin el plástico si es una zona muy seca que no habría posibilidades que la humedad suba porque justamente encima de esto le vamos a colocar un aislante térmico que es materia orgánica en su mayoría, entonces si sube humedad, por supuesto que eso termina pudriéndose. Y sobre esa barrera de vapor hacemos otra capa, pero ya es un aislante térmico, es decir, es una mezcla muy rica en materia orgánica que en este caso va a ser paja de avena. También le agregamos un poco de viruta, porque bueno, la viruta es gratis y esto lo tenemos que comprar, así que le podemos agregar un pequeño porcentaje de viruta también. Acá tenemos marcado el nivel, entonces con esta medida sabemos que la parte superior del aislante térmico tiene que ser este. Aproximadamente tiene el doble de volumen en rastrojo de cereal o paja con relación al volumen del material en sí, o sea, la arcilla y arena. Lo importante es notar que es un material relativamente esponjoso, eso nos da la pauta de que tiene aire entre medio y es cuanto más esponjoso más aislante térmico es. De todos modos lo compactamos algo en el piso para que tenga una cierta resistencia. Después cuando se seca tiene bastante aire entre medio, pero es resistente. Hay que tener en cuenta que este aislante puede tardar en secar desde una semana en verano hasta meses en el invierno. Cuando hacemos estantes, nichos, trabajos como plafones en la pared, plafones para luces, la estructura la hacemos de varas, de sauce o de alguna planta resistente, fibrosa. Esto es como que hay que ir labrándolo. O el termo con el mate o la botella de vino, también puede ser. Y ahora entonces le vamos a poner como una guía acá, como una cosita así. Una vara de sauce, un alambre, algo para... Las varas tienen que estar para sostener las primeras capas de barro. Luego ya se sostiene por sí misma. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la fibra tiene que tomar sobre la pared y trabajar como la tensión, digamos, como si fueran cables que tensionan esto así. Y la parte de abajo trabaja la compresión y es el ángulo de barro el que lo está aguantando. Entonces entre los dos... Tiene que estar rústico, tiene que estar picado. Cosa que la fibra que se agrega en esa estructura se tome de la fibra que contiene la pared. Por eso también hay que mojar bien. Ese, como tiene más paja, entonces sobre este entramado que hicimos se va a quedar mejor. Tenemos una primera capa para que después las otras se puedan cargar mejor y no hay problema. Entonces no vale la pena recargar demasiado ahora. Si los agujeros están tapados ya es más que suficiente. Y entonces después se les va dando sucesivas capas hasta lograr lo que nosotros buscamos. Hay una vieja costumbre en construcción natural de colocar dentro de una botella el nombre de todos los que pusieron las manos en el barro y a los que trabajamos con esto nos es muy significativo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos haciendo el fino, o sea, la terminación del revoque exterior con un material que tiene algunos estabilizantes. La mezcla está compuesta por cuatro partes de arena fina, zarandeada, arcilla en tres partes, o sea, tres baldes de arcilla, que es una arcilla que hace entre 10 y 15 días que se está pudriendo con bosta de caballo. La bosta de caballo es principalmente para que inicie esa putrefacción. Al pudrirse se produce una babasa. Y esto es lo que le da mucha consistencia y lo hace muy resistente a la lluvia. Poco a poco se va pudriendo y se va a poner gris, igual que el otro que estamos usando. Un litro de engrudo cocido, dos vasos de leche en polvo y un vaso de aceite de lino. El aceite de lino le da cierta impermeabilidad. El engrudo cocido y la leche le dan cohesividad y flexibilidad, que justamente como da al exterior y está expuesto a cambios bruscos de temperaturas, entonces eso hace que el material resista mucho más tiempo. No es una receta estable, esto depende de la granulometría de la arena. En fin, hay que ir probando. Para preparar el engrudo, más o menos en dos litros de agua, disolver más o menos un cuarto kilo de harina. Justamente para que no se hagan grumos hay que disolverla bien, a veces hay que hacerlo con la mano. Hay que disolver la harina con agua fría, porque si es con agua caliente, resulta que se agruma toda. Y luego se pone a hervir y en la medida que se va espesando, se le va echando más agua hasta tener una especie de lechada espesa, pero transparente. En más o menos cuatro litros de engrudo cocido, tiene un puñado de sal gruesa. Y es para que el material después seque más lento, porque cuanto más lento seca, más duro se pone. Primero hay que mojar bien la pared, en la que se va a aplicar este material fino. Después se aplica con cuchara o con fratacho bien fuerte para que penetre en los poros y se agarre del revoque anterior. Luego hay que buscarle la manera de que quede lo más parejo posible. Y cuando le damos una segunda capa, la primera ya está como bien adherida y no la arrastramos. Así que hay que esperar que se seque. Y de alguna manera estás esperando mientras que estás haciendo otra parte, ¿viste? Sí. Se aplica otra capa como para formar una capa aproximada de 3 milímetros, 4 tal vez, una cosa así. Y en este caso y con esta técnica es de ir emparejando el máximo posible con el fratacho. Entonces cuando está apenas un poco oreada se pasa una llana. A veces hay que salpicar nuevamente con una brocha porque secó demasiado. Después que se pasó con la llana, que queda ya bastante parejo, se deja orear, hasta incluso pueden llegar a aparecer algunas pequeñas grietas, si es que el material necesita tal vez un poco más de arena. Le pasamos un fratacho fieltro con un pedazo de goma espuma o un trapo mojado. Entonces ya se le da el acabado definitivo donde se tapan todos los poros y algunas grietas que pudieran aparecer. Acá tiene algunas y acá tiene muchas. Está bien pronunciada la cuarteadura. En esta zona es donde nosotros con el tablón hicimos esa prueba para ver si podíamos voltear la pared. Entonces quedaron algunos, alguna parte del revoque grueso se desgranó, entonces se rellenó con el fino y al tener un espesor mayor, entonces se producen esas cuarteaduras. Eso lo produce el material al contraerse, al secarse la arcilla. De todos modos esto tiene solución. Nosotros ahora encima de esto le vamos a dar una capa muy finita de ese material. Y le vamos a pasar el paño de fieltro, pero antes vamos a dejar que se seque bien, o sea que se produzcan todas las grietas que se tienen que producir. Se podría llegar a pasar nuevamente ese trapo o ese goma espuma con un poquito de material. Entonces se sellan completamente sin ningún problema. Eso no quiere decir que esté debilitado el revoque. Si no son demasiado profundas pueden cubrirse con la pintura misma. Porque la pintura es a base de arcilla, es una pintura muy cremosa. Si ponga cemento en el revoque de barro y hay lluvia, absorbe más agua que sin cemento. Es seguro contra el agua corriente, pero absorbe más agua. Y por eso depende del muro y depende del clima. Usualmente no es bueno para el clima del dentro. Tomamos los niveles nuevamente porque antes estaba marcado, pero después cuando se hizo el revoque fino se borraron. Y bueno, luego mojamos un poco porque esto ya está seco del todo. Y que es importante que esté seco porque si queda humedad puede llegar a pudrirse toda la materia orgánica. En este caso la carpeta podría llegar a ser de arcilla y arena simplemente porque se endurece lo suficiente como para colocar la cerámica encima. La única diferencia es que tarda por lo menos 10, 12 días en secar como para poner la cerámica. Como en este caso el propietario de la obra está muy apurado, entonces vamos a hacer con un 10% de cemento. Entonces como tiene un pequeño porcentaje de cemento, el cemento va fraguando y queda duro aunque aún no esté seco del todo. Entonces podemos colocar la cerámica. Y después mientras esperamos que se pueda caminar encima, a través de las juntas la pequeña cantidad de humedad que pueda quedar en la carpeta sale hacia afuera. La cerámica la podemos llegar a colocar en tres días más o menos. Ningún material natural es igual a otro, pero en este caso utilizamos cinco partes de arena, una de arcilla y medio de cemento. Y después mañana con un material fino, zarandeado, le damos una fratachada final para que no haya ningún tipo de rebaba, cosa que la cerámica se pueda pegar sin problemas. Cada techo industrial en Alemania dura 30, 35 años y después reparación y cuesta el doble, casi. Un techo verde si está bien hecho, dura cientos de años sin problemas, posiblemente 5 o 10% más caro, pero después de 10 o 20 años es más barato, no hay ningún mantenimiento, si es bien hecho. Se utilizan materiales no industrializados, salvo el polietileno, lo demás es simplemente champas de pasto, algo de ripio. La estructura de un techo vivo siempre tiene que ser algo más resistente, por eso utilizamos un machimbre de un mínimo de una pulgada de espesor. Además, tenemos que contar que este techo se carga de agua, no es solamente el peso de la tierra, el ripio. Después va un aislante térmico, en este caso se ha puesto un material reciclado de embalaje, podría llegar a ser cartón o puede ser la misma mezcla que utilizamos como aislante en el piso, aunque no es necesario que sea tan resistente a la compresión, puede tener una proporción mayor de viruta o paja. Pero en ese caso, previamente hay que poner un film muy fino, que podría ser de 100 micrones, para que no se moje la madera. Después, un polietileno de 200 micrones y encima las champas de pasto y en la parte cercana al alero le hemos puesto una capa de ripio para que el drenaje pueda ir hacia los lugares predeterminados para el desagüe. Para que el agua no salpique para muchos lados, se cuelgue una cadenita o también podría ser que se pusiera un barril o algo para juntar el agua de lluvia. La champa es una especie de baldosa de pasto que se corta con las palas, más o menos de un espesor de 5 o 6 centímetros y se corta de un lugar donde ya hay pasto y eso se coloca como si fueran baldosas arriba del techo y bueno, también se pueden agregar algunas rocallas o otras plantas, eso depende del gusto del consumidor. Siempre se trata de poner plantas pequeñas que justamente las raíces de las plantas pequeñas se van entrelazando y se hace una sola capa de agua. Y para cubrir la parte de arriba del polietileno lo ideal es que algunas plantas vuelquen sobre la cenefa, entonces protege el plástico que está arriba. Por eso es bueno ponerle rocallas o algo así, cosa que proteja el polietileno por lo menos la parte de arriba. Con respecto a las pinturas hay muchas recetas y elegimos esta que contiene materiales fáciles de conseguir al menos en esta región. Ahí está, le ponemos dos partes de arcilla en estado de crema. Contiene esta receta en su mayoría arcilla, cal hidráulica, suero de leche que contiene caseína, utilizamos sal para que seque lentamente, engrudo cocido y leche en polvo que son aglutinantes, aceite de lino que le da cierta impermeabilidad y flexibilidad. Después le agregamos el agua necesaria para darle la textura que necesitamos. Lo que sí es bueno en las pinturas es agregar un poco de arena fina o limo. Es importante que la pintura agarre bien de la superficie revoca. La tierra debe estar protegida de la lluvia y una de las funciones de la pintura es impermeabilizar la pared. Los colores rojizos o amarillentos los podemos dar con ferrite que es óxido de hierro. Diluirlo si es posible en agua caliente. Batirlo bien hasta que no quede ni un grumo. Pero podríamos utilizar arcillas de otros colores. No se utilizan materiales como látex por ejemplo porque estos sellan totalmente los poros y la pared no respiraría. No se utilizan Sincronización Andrea Oroz Rastros invisibles que dejan huella El barro que se amasa desde la tierra La casa parecía la del hornero El pensamiento vuela por los senderos Hay cosas que nunca mueren y van Aquellas que siempre vuelven y van a verte otra vez Hay cosas que nunca mueren y van Aquellas que siempre vuelven y van a verte otra vez Recuerdan las canciones de los abuelos Miran las paredes que tengo dejan Hay cosas que nunca mueren y van Aquellas que siempre vuelven y van a verte otra vez Hay cosas que nunca mueren y van Aquellas que siempre vuelven y van a verte otra vez Vámonos Vámonos A revocar Arcilla, arena y agua Y tierras que siempre vuelven y van a verte otra vez Hay cosas que nunca mueren y van a verte otra vez Y tierras que siempre vuelven y van a verte otra vez Y tierras que siempre vuelven y van a verte otra vez Y tierras que siempre vuelven y van a verte otra vez Y tierras que siempre vuelven y van a verte otra vez